Buenos días por saludaros a los que ya estáis en la sala. No sé si damos unos minutillos porque veo gente entrando o lo que me indiquéis. ¿Empezamos? Bueno, pues vamos a ello. No os vemos bien, así que os vamos a intuir. Esperamos sentiros en breve con las preguntas y con la participación en esta mesa. Buenos días. Soy Carolina Gutiérrez, representado al Ministerio de Agricultura, más concretamente a la Dirección General de Desarrollo Rural. Bienvenidos a esta mesa en la que nos han adjudicado la temática de las agendas europeas y nacionales para el medio rural. Estamos posicionando la cultura adecuadamente. Bueno, me acompañan en esta mesa colegas, sobre todo a Teresa y a Eduard. Hemos tenido ocasión de trabajar ya en ocasiones anteriores. A Sergi ha sido un placer conocerle y, bueno, creo que esta mesa va a ser muy ilustrativa. Planteamos esta mesa con un doble objetivo, el plantearos actividades que nosotros, cada uno de nosotros, ya estamos desplegando en nuestras organizaciones. Pero también planteamos esta mesa como una mesa, quizás, permitidme la expresión, como de marketing. Marketing porque cada uno de ellos, y yo si tengo ocasión igualmente, os presentaremos proyectos relacionados con la cultura. También, si tenemos ocasión, queremos tratar proyectos vinculados con los jóvenes y con esa necesidad del enfoque intergeneracional. Por lo tanto, bueno, pues con estos proyectos que hoy os podamos llegar a presentar, quizás inspiraros, quizás crear esas conexiones que este foro plantea. Y, bueno, levantar curiosidad y, por supuesto, animar al debate. Habrá una ronda final de preguntas, así que, bueno, esperamos al menos despertar el interés por vuestra parte. Antes de hacer una mini presentación, una mini introducción para poner un poco en contexto esta mesa, no puedo obviar y debo agradecer a los compañeros del Ministerio de Cultura que nos hayan invitado, que me hayan invitado a mí como representante del Ministerio de Agricultura a moderar esta mesa y a estar en el foro. Venimos estableciendo relaciones y estrechando lazos de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Cultura, especialmente en los últimos años. Así que, bueno, creo que están saliendo cosas especialmente interesantes. Bueno, no podemos obviar esa parte de la agricultura como gran río de cultura en nuestro país. Y, bueno, si tengo ocasión, igualmente citaré esos proyectos de colaboración, como son el Rural Experimenta que se plantea desde el Ministerio de Cultura para este año en relación a las razas autóctonas, temática que al Ministerio de Agricultura, por supuesto, nos interesa muchísimo. Estamos colaborando en el ciclo de cine que desde el Ministerio lanzamos ya hace siete años para hablar y poner el foco en el medio rural. Así que, bueno, si tengo oportunidad, entraré en esos proyectos. Dicho esto, voy a plantear un poco el marco en el que nos podemos mover en esta mesa y, por supuesto, saliros todo lo que queráis. Quiero decir, yo planteo el marco, lo hemos hablado, pero esta mesa también está para salirse. Queremos hablar de agendas, ¿no? De agendas. Quizás no tanto políticas, porque a lo mejor también ya la palabra política, a lo mejor de entrada ya a veces nos puede incluso provocar, bueno, cierta incomodidad. Lo que queremos hablar es de estrategias, ¿no? De cómo se está planteando el atender al medio rural, ya sea a nivel europeo, ya sea a nivel nacional y, por supuesto, a nivel territorial. Si me permitís, no lo puedo evitar, hago siempre una mini reflexión de dónde venimos y dónde parece que estamos. Y esa mirada hacia lo rural tradicionalmente se ha venido apoyando, y voy a hablar de fondos, voy a hablar de iniciativas, voy a hablar de estrategias, desde el ámbito europeo gracias a la política agrícola común. Ahora diréis, madre mía, va a hablar de la PAC. No, pero tengo que hablar de ella porque fue donde nació y donde se incrustó la política de desarrollo rural. Entonces, bueno, por cultura general, la política agrícola común nace en torno a los años 60 en el ámbito europeo. Y en ese momento el contexto, como os imaginaréis, bueno, ya habían pasado unos cuantos años tras la Segunda Guerra Mundial, pero se había vivido una situación de hambruna, de necesidad en el ámbito europeo. Por lo tanto, la PAC nace precisamente para eso, para fomentar la producción de alimentos en una Europa que había sufrido. Bueno, pues ese objetivo de la PAC era muy loable, pero bueno, se pasó de una política muy enfocada hacia el agricultor y hacia producir, hacia otra política que ha ido adaptándose, y esto, bueno, es algo que sufrimos todos, no sé si los de la sala también lo sufrís, pero sufrimos la modificación y las adaptaciones de la PAC casi cada X años. Esa PAC, en los años 80, se dio cuenta que no era suficiente atender solo a los agricultores, solo se estaba mirando y atendiendo a los agricultores. Por lo tanto, en los años 80, se decidió que dentro de la política agrícola común se desplegara una política de desarrollo rural, más centrada en los territorios, y en ese momento se decidió clasificar Europa por necesidades más urgentes, sobre todo vinculadas con el tema de la despoblación y la densidad de población. Por lo tanto, podemos decir que ya la PAC no solo miraba a los agricultores, sino que a partir de los años 80 empezó a mirar a los agricultores y a otros perfiles. Y es aquí donde ya voy introduciendo a mis colegas de mesa. Miró a otros perfiles, es decir, debíamos mirar y para atender a esa población, no solo agricultores, bueno, voy a defender, por supuesto, siempre al sector agrario, no podemos decir lo rural no es sin la agricultura. Es verdad que lo rural no es solo agricultura, pero no se entiende sin la agricultura. Por lo tanto, la PAC debe seguir mirando a los agricultores, pero no solamente. Y a partir de esos años, de los años 80, empezó a mirar a otros perfiles, a organizaciones, a entidades, a movimientos sociales que estaban en el territorio y que también podían ser, de alguna forma, beneficiarios de la política agrícola común a través de ese canal del desarrollo rural. Es ahí donde surge también el enfoque líder, los grupos de acción local. Hoy tenemos aquí, nos acompaña en la mesa, yo no voy a hablar de sus entidades, ellos las van a explicar perfectísimamente. Tenemos representada la red catalana de grupos de acción local. Es en ese momento cuando vemos cómo también la potencialidad de otros perfiles deben trabajar en el territorio. Por supuesto, las asociaciones de mujeres, por supuesto los ayuntamientos y otras formas que durante estos años han ido surgiendo. Como por ejemplo, tengo que citarlos, ahora estamos utilizando muy mucho en el ámbito de la PAC un nuevo formato, una nueva forma que sean los grupos operativos de innovación, donde también cualquiera de vosotros quizás tendríais cabida para colaborar con otros. Creo que el kit de la cuestión es que la PAC ha evolucionado y se ha hecho mucho más ambiciosa. No solo quiere hablar de agricultura, sino que quiere atender a otros perfiles. Este sería un poquito el contexto de cómo hemos evolucionado y nos hemos hecho más ambiciosos. Antes hablábamos de una PAC productivista y ahora debemos hablar de una PAC y de una política europea productivista, sostenible, de una forma sostenible y que atienda las necesidades de los territorios. Con lo cual, cada vez más ambiciosa, con unos fondos limitados. Esto no lo vamos a negar. Es verdad que entran en juego otros tipos de fondos, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, los fondos Next Generation, los fondos nacionales, los fondos autonómicos. Hay una batería de apoyos, quizás no suficientes, podemos debatir también sobre eso, que están apoyando y mirando hacia el territorio. Y tanto es así que incluso hace dos años, en el ámbito europeo, nos invitaron a constituir un grupo que se denominó el Grupo para el Pacto Rural Europeo. ¿Qué es ese pacto rural? Bueno, pues quizás lo que estamos haciendo hoy aquí, que es que todos manifestáramos un compromiso para conseguir una visión a largo plazo de nuestros territorios rurales, con el objetivo de atenderlos y diseñarlos para 2030. Y todo eso está pintado también en la agenda europea. Es verdad que desde que se idea a nivel europeo y empieza a caer, bueno, pues a veces estamos un poco lejos desde que se idea hasta que se materializa. Dicho esto, las agendas europeas lo establecen. La política europea y las políticas nacionales hablan de la necesidad de atender y de ofrecer alternativas a los habitantes del medio rural. Y he querido citar algunos ejemplos de fondos. Dicho esto, y ya para darles la palabra a mis compañeros, me gustaría a lo mejor hacer un símil. Muchos de los que estáis en la sala venís del mundo del arte, de la danza, de la creación artística y del ámbito cultural. Yo como lo veo, y por simplificarlo, sé que quizás es una simplificación demasiado burda, pero desde mi punto de vista quizás las administraciones tenemos que poner en la sociedad, a favor de la sociedad, un lienzo en blanco. Nosotros ofrezcamos ese soporte. Quizás las organizaciones, los grupos de acción local ofrecen los pinceles, quizás los ayuntamientos ofrecen el carboncillo y el borrador, quizás las asociaciones de mujeres ofrecen los óleos, quizás las asociaciones de vecinos, las asociaciones del movimiento social ofrece el acrílico, en fin, que creo que entre todos pintaríamos ese proyecto. ¿Quién lo pintaría? El habitante del territorio, el que quiere desplegar ese proyecto. Y entre todos ofrecer herramientas. Insisto, quizás no son suficientes, hablemos de si son suficientes o no, pero creo que entre todos ese cuadro puede quedar lo más diverso y bonito posible. Dicho esto, ahora sí que sí, les voy a dar la palabra a mis compañeros, para que desde sus perspectivas nos presenten sus pinceles, sus óleos, sus carboncillos, lo que están desplegando en sus territorios para apoyar a esos territorios rurales. Habíamos comentado de respetar este orden de palabra, pero Sergi, el alcalde de Potrías, tengo que volver a mirarlo porque no lo conocía el territorio y el pueblo en concreto, Sergi nos ha sugerido que le demos a él la palabra, bueno, no nos lo ha sugerido, directamente le he invitado a que inicie él porque quiere hacer una dinámica con vosotros para saber quiénes estáis en la sala y qué perfiles nos estáis escuchando ahora mismo. Así que si os parece, Sergi, luego si te parece, Teresa, por seguir un poquito el orden por ahí, y luego, Eduard, os van a presentar su paleta de colores, sus pinceles y las opciones que plantean en sus territorios. Así que muchas gracias, Sergi. Muchas gracias y buenos días. Es súper sencillo. Nos vemos mucho y no sabemos si sois muchos o pocos, pero sí que nos gustaría saber dónde vivís o de dónde sois. Es decir, que nos levantaseis la mano las personas que sois o vivís en municipios de menos de 20.000 habitantes. ¿Podéis, por favor? En menos de 10.000, de 5.000, de 2.000, de 1.000. Estas personas de 1.000 o menos, ¿vivís en vuestro pueblo? Vale. Es importante porque al final estamos hablando de ruralidad y de pueblos. Entonces, que nos conozcamos nos da más herramientas para poder explicarnos de una manera o de otra. Yo soy Sergi, soy el alcalde de Potríes, un pueblo pequeño de 1.128 habitantes, en Valencia, en la comarca de la Asafor, cerca de Gandía, para entendernos. Quería empezar dando un poco de contexto para que me ubiquéis o que ubiquéis al pueblo. Un poco de promoción, pero también contexto de lo que voy a decir. Aunque empezando por dejar claro que, bueno, al final no soy un profesional de la cultura, como todas y todos vosotros, que puede que diga cosas que no son... que vosotros tengáis muchas más verdades que lo que voy a decir. Entonces, me convierto ahora en opinólogo, aunque practicante de la cultura desde los tres años como mínimo. Potríes es un pueblo pequeño, lo he comentado ya. Es un pueblo con historia. Potríes, pueblo ambhistoria, es el primer lema que utilizamos hace muchísimos años para describir nuestro pueblo y para empezar a generar una cierta conciencia cultural y colectiva que existía, pero que traducimos. Potríes es un pueblo hecho de agua y de arcilla, de poblados neolíticos, romanos y moriscos, que está cerca del mar, del mar Mediterráneo, que tiene orilla al río Serpis, el río que nace en Alcoy y desemboca en Gandía, que conserva partidores históricos de arquitectura hidráulica, que dividen y alimentan de agua toda la huerta histórica de Gandía y de Oliva, vinculada muy estrechamente con la familia Borja y con la familia Centelles, que ha regado y ha producido alimentos para toda la península y para todo el continente, incluso que está estrechamente ligado con la tradición alfarera, con la cerámica, por eso lo del agua y la arcilla, y que celebra cada año una cita muy importante para nosotros, que es el Porra de Samlai, desde principios del siglo XVII, es decir, desde hace 400 años. Potries es un pueblo rural, para nosotras y nosotros sí, aunque a veces nos podamos sentir un poco fuera de lo rural o impostores, porque cuando se piensa en lo rural se piensa en el interior, se piensa en la montaña, en la grave despoblación, pero para nosotros, aunque estemos cerca de una ciudad como Gandía, que tiene 80.000 habitantes y que solo la tenemos a 10 minutos en coche, es un pueblo de mil habitantes con pocos servicios y con pocos servicios que los habitantes no podemos tener. Entonces, por eso lo consideramos rural, aunque no como los vecinos del Sports, que están aquí justo al lado, en el interior de Castellón. Entonces, para nosotros, la receta más importante contra esa despoblación o posible despoblación, o contra esa falta de servicios, es la cultura, y lo ha sido siempre, sobre todo desde los últimos 20-25 años. Para nosotros y nosotras, la cultura, hay tres tipos de culturas para nosotros y nosotras. Si bien partimos del principio general que defendemos que la cultura lo es todo y que todo lo pensamos en la perspectiva cultural, generamos tres tipos de culturas, cada cual es más importante que la otra y que de ninguna manera se excluyen. Para nosotros hay una cultura que la crea el pueblo, que se crea y se genera en cada uno de los movimientos sociales, en la banda de música, en la asociación de títeres, en las hilanderas, en la escuela, en las asociaciones solidarias. Toda esa cultura popular y no básica, pero sí sencilla que se crea en el movimiento social. Después hay una cultura que remueve, que es una cultura que normal y generalmente viene exportada de la ciudad, pero que sí que hace una labor bastante importante, que es la de garantizar derechos y permitir acceso a creaciones culturales que en lo rural no podemos tener, y entonces a dar oportunidad a nuestras gentes para también poder vivir esas experiencias. Y por último hay una cultura que sobre todo mira al pasado, sin miedo al futuro, pero que debe preservar, que debe cuidar, que debe recuperar tradiciones, y que si no existe esa cultura es que no existiríamos nosotros. Todos y todas seríamos ciudad, entonces no estaríamos haciendo este foro. Por eso para nosotros también es muy importante que la cultura también haga esto principalmente. Es que habría un drama real, social, medioambiental incluso. Entonces, justo por eso nos gusta también reivindicar que la cultura, la ruralidad, es como algo muy diverso y que tenemos que reivindicar que en la ruralidad no solo cabe la agricultura, sino que caben muchas otras cosas. Y cabe, lo comentábamos ayer, estar en el domingo por la tarde mirando Netflix, pero también es la agricultura y es el territorio y lo tenemos que cuidar muchísimo. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como ayuntamiento de potries de mi entidad? El papel de mi entidad es garantizar todo esto. Al final, somos como papás y mamás, o lo que deberían ser papás y mamás, que son los que cuidan, son los que protegen, son los que son un colchón, son un hogar, pero que sobre todo facilitan y, bueno, de alguna manera alimentan, abren alas, pero después dejan volar. Y ese es nuestro papel principal. Luego está el cómo lo hacemos, porque es muy difícil, pero bueno, dos herramientas muy concretas. Lo hacemos con planificación, con malabares de subvenciones, como todas y todos, pero bueno, los pueblos también, con malabares de subvenciones y con gente dedicada a extraer el mínimo céntimo para poder hacer algo, pero con planificación, tenemos ya dos planes estratégicos culturales en nuestro pueblo y, por tanto, le damos muchísima importancia a ello. Y luego, muy principalmente, con la priorización de recursos, porque al final son limitados y los tenemos que organizar. Potries se enmarca en una historia de la priorización que, en los años 80, cuando desapareció el oficio alfarero, cuando murió el último alfarero del pueblo, priorizó comprar su casa, su taller, para poder tener un proyecto museístico a largo plazo. Potries, en los años 90, contrató a un técnico de patrimonio y lo priorizó antes que la contratación de un policía local. Potries, en los años 2000, generó una ruta interpretativa alrededor del patrimonio hidráulico, la ruta del agua. Y en 2017 llegó al 33% de presupuesto dedicado a lo estrictamente cultural. Entonces, ese es nuestro papel. Quería centrar mi primera intervención en eso. Muchas gracias, Eli. Pues, Teresa, adelante. Genial. Pues, muchas gracias, Carolina. Yo quiero agradecerle a Benito la oportunidad que nos ha dado de participar en este foro, porque la verdad está siendo tremendamente interesante. Tenemos la oportunidad de conocer a gente maravillosa y de reencontrarnos, además, con amigos y amigas con los que venimos trabajando en distintos ámbitos. Así que, a mí ahora lo que me toca es presentar a Fademur, para quienes no nos conozcáis o nos conozcáis poco, os diré que somos una organización que, bueno, este año ya cumplimos 20 años, con lo cual ya tenemos una trayectoria en el territorio importante. Nacimos impulsada por mujeres de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que teníamos claro que las mujeres en el territorio nos enfrentábamos a problemas que excedían a los de la profesión y que, por lo tanto, merecía la pena intentar organizarnos para trasladar todas esas demandas y esas reivindicaciones que teníamos para que los pueblos fueran lugares en los que las mujeres nos pudiéramos quedar, que fueran lugares amables para las mujeres. Y empezamos, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la generación de ingresos propios en la agricultura, con la titularidad compartida y en el resto de sectores, con esa autonomía económica, ¿no? Y a partir de ahí, pues, por supuesto, interviniendo y demandando y alzando la voz en todos los foros en los que se tratan problemas que nos afectan, que, en definitiva, son todos. Nuestro papel es aportar la visión de las mujeres cuando hablamos de la política de desarrollo rural y de la política agraria y aportar la visión rural y de las mujeres también cuando hablamos del resto de políticas, porque queremos hablar de igualdad, por supuesto, pero también de servicios sociales, queremos hablar de la política de vivienda, queremos hablar del transporte, de absolutamente todo lo que nos afecta, ¿no? Y, bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Y, por supuesto, también queremos hablar de cultura, porque creemos que es una herramienta fundamental para que nuestros pueblos sean lugares completos en los que las mujeres encontremos ese espacio para vivir. Nosotras, ahora mismo, representamos a unas 55.000 mujeres que están dispersas por todo el territorio. Muchas viven en pueblos muy pequeños, de mil y menos habitantes, y lo que tenemos claro es que ellas también tienen derecho a la cultura. Y para eso trabajamos y por eso nos involucramos, ¿no? Creemos firmemente que sin la cultura pues no existe creatividad, no generamos habilidades, no generamos pensamiento crítico que es imprescindible. Sin todo esto tampoco tenemos emprendimiento, con lo cual es una cadena que nos lleva, pues, o contribuye también, ¿no?, a ese éxodo y a ese despoblamiento por falta de oportunidades. Y, además, ahora creemos que estamos en un momento muy crítico, ¿no?, porque, en general, el mundo rural está muy envejecido. Tenemos una sociedad que ha… o una sociedad, pues, mayor, y mucha gente mayor que ha conservado saberes y haceres, pero que ya se está haciendo muy mayor y que tenemos que recuperar y conservar todo eso que saben, todo ese patrimonio cultural, material, por supuesto, pero también el inmaterial, las palabras, los lugares, la forma de gestionar, nos parece imprescindible. Y, además, hay que trabajar la cultura para la vida de las personas y contando con las personas del territorio, ¿no?, lo que hablábamos, que no sea una imposición que viene de arriba abajo, sino que surja la demanda también y trabajemos, pues, con las mujeres, en nuestro caso, y con sus pueblos, qué necesidades tienen y cómo podemos, entre todos y todas, ayudar a darles respuesta. La cultura, y lo decía antes Sergi, es diversa en el territorio, está muy vinculada con el asociacionismo, con generar esos espacios de encuentro que son imprescindibles, porque también tenemos muchos pueblos que se han ido quedando, pues, muy despoblados y donde falta músculo social. Y, por lo tanto, estos espacios de encuentro son imprescindibles, pues, para reforzarlos y para reconstruirnos y para conectar la comunidad y para tener, bueno, pues, llegar a acuerdos y a disensos, pero desde el respeto y en lugares en los que todos podamos convivir y hablar y conectarnos, ¿no? Y necesitamos, y lo creemos firmemente, que la cultura nos sirva para crear otro relato sobre el mundo rural. Sin romantizar, por supuesto, pero tampoco sin demonizar, que es que estamos viendo cómo empieza una nueva tendencia que necesitamos afianzar, pues, para romper, ¿no?, con esa... para que nos ayude a romper en esa lucha contra los estereotipos, contra los relatos limitantes, contra las identidades atrofiadas que en muchas ocasiones se trasladan sobre el mundo rural. Entonces, esa otra narrativa la necesitamos con urgencia y la necesitamos utilizando todos los vehículos, la literatura, el cine, las artes escénicas, que se hable... que cuando se hable de una mujer rural, por ejemplo, que se piense en una mujer joven, agricultora, que es pilota de drones, que tiene una imagen rompedora y además también es DJ, porque esas mujeres existen. O sea, está en este caso, tiene 22 años, se llama Esther y está en un pueblo de Teruel y existe y como ella, muchas otras. Entonces, necesitamos que se rompan todos esos estereotipos que nos siguen en muchos casos identificando con personas en general y especialmente a las mujeres como sumisas y resignadas y sin inquietudes, porque nada más lejos de la realidad y eso hay que contarlo. Nosotras acabamos de llegar ahora, lo hablábamos antes con Carolina, de una visita de intercambio que hemos hecho por distintos países de la Unión Europea y recordábamos en Austria, pues Doctor en los Alpes. Yo no sé si habéis visto esa serie, pero es un cirujano de alto nivel que está en Nueva York y de repente por circunstancias de la vida vuelve a su pueblo, que es un pueblo perdido en medio de la nada en Austria y oye, pues normaliza atender a sus pacientes y antes de atender a sus pacientes pues ordeñar las vacas y vestirse con el traje regional que es para lo que ello significa vestirse elegantes cada vez que van a un acto y pone en valor pues toda, no digo yo que nos tengamos que vestir con el traje regional, pero sí poner en valor pues esa vida que existe a la que en muchas ocasiones también desde el mundo urbano se ha mirado pues con cierto desdén, ¿no? No quiero hablar de desprecio, pero sí con cierto desdén o cierta superioridad y por lo tanto, bueno, pues recomponernos es imprescindible y reconectar el mundo rural y el mundo urbano es imprescindible y para eso la cultura pues tiene un papel fundamental. Sergi hablaba de mirar al pasado, ¿no? Y vinculándolo pues con esta superioridad pues nos estamos encontrando, por ejemplo, que ahora afortunadamente pues ya se tienen en cuenta esos saberes tradicionales, ¿no? Y se les ha puesto un nombre, parece que si no tiene nombre no existe, entonces ahora hablamos de la retroinnovación. Entonces, está fenomenal hablar de agricultura regenerativa que es como siempre se ha gestionado la agricultura con la ganadería, se han mantenido los suelos vivos porque la idea es que los heredamos de nuestros padres para pasárselos a nuestros hijos y le ponemos nombre también a la economía circular que es lo que siempre se ha hecho en los pueblos, en fin, esa manera de gestionar que tenemos, que tenemos que poner en valor y que después de lo que hemos visto durante estos días yo aspiro a que empecemos a contar ese relato pues como nos contaba un chico en Francia que nos recibe en su explotación y dice estas tierras son de mi familia desde hace 22 generaciones, ya da igual, o sea, está todo vendido porque en esas 22 generaciones y la historia familiar con la historia del país y sus antepasados hugonotes que dan nombre a un vino y al final se relaciona todo para poner en valor el territorio, la actividad, la tradición, la historia y la cultura de esa zona. Y eso nos parece, bueno, nos parece imprescindible y que tiene que ser el camino y sabemos que lo estamos iniciando pero como tenemos mucha prisa siempre por avanzar pues tenemos que acelerarlo y sobre todo incorporando la perspectiva de género, garantizando que las mujeres se encuentran en los pueblos, también a través de la cultura, esos lugares en los que desarrollar su proyecto vital. ¿Y qué es lo que hacemos como organización? Que creo que ya me estoy enrollando un poco. Bueno, lo voy a sintetizar, nosotras trabajamos en tres ejes y también en el ámbito cultural, la interlocución que nos parece fundamental, tenemos que estar en todos los foros en los que se habla también de cultura trasladando estas necesidades que detectamos, insisto, cultura con perspectiva de género porque la cultura tiene que ser igualdad e igualdad también entre hombres y mujeres. Trabajamos en la visibilización y eso nos preocupa mucho, queremos que se visibilice vinculándolo con el relato, esas realidades que existen en el medio rural y que en muchas ocasiones son muy desconocidas y organizamos mesas de debate y reflexión y hace poco estuvimos en Lugo y juntamos a mujeres del territorio con Olga Novo que es Premio Nacional de Poesía y Oliver Lasse que es el director de Oque Arde que también tiene un proyecto cultural en la casa de sus abuelos que es una aldea de Osancárez y está contribuyendo y trabajábamos en esa misma línea de desde el territorio cómo conseguimos dinamizar y generar esas oportunidades y ese nuevo relato. Colaboramos ya desde hace tiempo también con la Dirección General del Libro poniendo en valor, por ejemplo, la tradición de la narración oral. Yo soy gallega, en Galicia hay una tradición muy importante que además hemos mantenido las mujeres y nos contaba una de nuestras compañeras una frase que a nosotras se nos quedó grabada y es cuando mi padre hablaba nos callábamos, cuando mi madre hablaba escuchábamos porque al final las mujeres eran las encargadas de trasladar, de transmitir ese conocimiento, esa historia, esa cultura a través de la narración oral y reivindicando también el derecho a la lectura que nos parece imprescindible que tenemos que poder ejercer en todo el territorio. Y creamos también un mapa y estamos colaborando con la Universidad Complutense porque nos dimos cuenta de que estábamos trabajando conjunta, o sea, estábamos trabajando en lo mismo y qué mejor que unir fuerzas y colaborar y desarrollamos y mantenemos vivo un mapa sobre festivales rurales porque nos revelamos ante esa idea de la España vacía o vaciada. Cuando hablas con la gente del territorio a nosotras no nos gusta porque todavía queda gente, gente con ilusión, gente con ganas que están ahí y que no se sienten reflejados y reflejadas en esa imagen. Entonces, bueno, pues esa España que muchos consideran que está vacía o vaciada pues realmente tiene un montón de iniciativas y un montón de eventos que se tienen que conocer y que pueden servirnos para reconectar también a esa sociedad rural y a esa sociedad urbana. Y se me ocurre, por ejemplo, el Festival Agroqueer, no sé si lo conocéis, se hace en Monterroso en la comarca de Aulloa y son unas compañeras que son ganaderas y además organizan un festival y un festival que, bueno, está ganando adeptos, han tenido que trasladarse ya varias veces de lugar porque no hace más que crecer y, bueno, incluso han llegado nuevos pobladores a través de ese festival porque ven, bueno, pues realidad y reconectan y surgen ideas y proyectos. Y ya nuestra tercera línea que me centraré más adelante es el desarrollo de proyectos que hacemos con fondos públicos y privados también como organización tenemos una lanzadera de emprendedoras que se llama Ruraltivity donde acompañamos también proyectos culturales, colaboramos con el TISEN, tenemos nuestro propio proyecto de festivales que es una caravana cultural de mujeres rurales pero si os parece ahí dejo la pincelada y ya luego continúo. Muchas gracias, Teresa. Bueno, Ibar, pues si te parece por terminar esta primera ronda de presentaciones, adelante. Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar gracias a toda la organización por no dejarme a nadie y al Ministerio de Cultura por organizar estos foros y darnos la oportunidad a nosotros que igual puede parecer que somos una entidad ajena digamos a temas culturales darnos la oportunidad de lo que hacemos y de lo que queremos llegar a ser con la cultura desde el desarrollo rural. Pues yo soy Eduard, como veis en el cartel vengo en representación de ARCA que es la asociación de iniciativas rurales y desde hace 15 días rurales y marítimas de Cataluña porque la novedad es que desde la red catalana de grupos de acción local pues hemos acogido a los cinco grupos de acción local pesqueros que se han creado en el último año en Cataluña y con lo cual pues aumentamos un poco nuestro ámbito de actuación que también por temas culturales pues también va a ser bueno, lo celebramos ¿no? Entonces claro ¿qué vínculo tenemos nosotros con la cultura desde nuestro trabajo la red de grupos de acción local los grupos de acción local y la agenda rural de Cataluña que es lo que os he venido hoy a explicar que es lo que hemos promocionado en los últimos años entonces yo creo que hay dos líneas en las que Arca o mi entidad pues está vinculada con la cultura una es la agenda rural y la otra son los grupos y voy a intentar explicarlo lo más rápido posible y lo más sintético posible porque porque tenemos poco tiempo antes de empezar a desgranar un poco las ideas los grupos de acción local como su propio nombre indica son de acción local y tienen dos misiones claras ¿no? una es el gestionar unas ayudas europeas que se llaman los fondos líder que van orientadas a empresas y por lo tanto tienen una misión muy clara pero también tienen otra misión a través de los mismos fondos de dinamizar a través de proyectos de cooperación dinamizar socioeconómicamente los territorios rurales de su ámbito de actuación entonces nosotros pensamos después explicaré las limitaciones y los retos que tenemos los grupos de acción local referentes a la cultura pero yo no entiendo o no entra en mi opinión en mi manera de ver las cosas que haya estructuras y grupos de acción local que se dediquen a dinamizar territorios rurales y que la cultura no entre en sus proyectos con lo cual tenemos aquí un reto y unas limitaciones que después os explicaré pero que la idea que tenemos es que se impliquen cada vez más en temas culturales entonces dos líneas la agenda rural y las estrategias de desarrollo local de los grupos la agenda rural la voy a explicar de una manera muy sintética porque podíamos estar mucho tiempo hablando y si después hay preguntas pues las podemos resolver claro a la hora de explicar qué es la agenda rural es difícil pero explicamos que la agenda rural es un proceso que está abierto actualmente que empezó en el año 2021 con un proceso de participación en todo Cataluña zonas urbanas y zonas rurales y que el resultado de este proceso de participación es un documento que sintetiza las aportaciones que tuvo la ciudadanía para la agenda rural y que reparte o estructura estas aportaciones en siete retos ¿vale? que no voy a citarlos todos ¿vale? después me pasaré en dos solo en siete retos más de 800 demandas de la ciudadanía al gobierno de la Generalitat y otras entidades que tienen competencia en temas de ruralidad para mejorar la situación del mundo rural en Cataluña ¿vale? y cuando explicamos qué es la agenda rural y que el resultado son 900 acciones y siete retos etcétera etcétera pues siempre explicamos que es encontramos que es una agenda que es transformadora por dos motivos y no porque haya pocas agendas rurales a nivel europeo o tal sino porque hay dos temas que hacen que esta agenda sea transformadora que ahora os diré antes de entrar en estos dos temas explicaros un poco la gobernanza que tenemos actualmente estructurada aquí en Cataluña para gestionar e implementar la agenda rural lo primero es que tenemos una comisión motora ya vemos la comisión motora de la agenda rural en la cual están actualmente porque es un foro que está abierto actualmente 37 entidades de diversas temáticas relacionadas con el mundo rural que nos ayudan que son un poco la representación de la sociedad civil y que nos ayudan a digamos estructurar las demandas de la agenda rural al gobierno no de la generalidad lo quería decir después pero ya lo digo ahora porque si no me voy a olvidar de estas 37 entidades hay 8 entidades que están directamente relacionadas con temas culturales y que hoy en la sala tenemos el Museu Terra por ejemplo con Gemma Carbó que está aquí representada forma parte de la comisión motora la Figa de Tárrega el Instituto Ramón Montaner que también está en la sala también forma parte de la comisión motora y con lo cual son entidades con un arraigo cultural en el territorio muy grande y esto ya es un tema transformador de la agenda rural tenemos la comisión motora tenemos una comisión interdepartamental de gobernanza rural que representa a todos los departamentos del gobierno de la Generalitat y que por primera vez en temas de rural en Cataluña hablo no está presidida por el Departamento de Acción Climática o el Departamento de Agricultura tradicional sino que está presidida por presidencia y con representación de todos los departamentos con lo cual ya marca un poco la línea de que lo rural no solo es agrario o vinculado con lo agrario sino que lo rural tiene que ver con todos los ámbitos de la vida de sus habitantes y por lo tanto ya marca un poco la línea de la agenda rural y la última es en el Parlamento que no está estrenada pero está constituida porque la convocatoria de elecciones ha parado un poco la actividad parlamentaria aquí en Cataluña que es que hay una comisión del Parlamento de seguimiento de la agenda rural específica la cual esperemos que dentro de poco pueda funcionar y entonces tenemos esta triple gobernanza reconocida o sea que reconoce la interlocución entre una y otra es decir en la Generalitat se dirige a la comisión motora y trabaja conjuntamente actualmente con unas reuniones bilaterales para intentar solucionar temas de la agenda rural y es una rueda de colaboración un engranaje que está empezando a funcionar ahora con lo cual no es una cosa que vaya muy rápido pero sí que es una cosa que funciona y que tenemos la convicción de que va a ir más allá con el nuevo gobierno que pueda surgir en Cataluña en las negociaciones actuales ¿vale? Pero bueno ¿dónde aparece la cultura? Vamos a lo nuestro ¿dónde aparece la cultura de la agenda rural? porque si no no tal porque si lees los siete retos no hay ningún reto de la agenda rural que empiece con cultura ¿vale? pero no hay ningún reto de la agenda rural que empiece con nada específico con lo cual también vamos bien la cultura aparece en dos de los retos y he dicho que no los iba a decir todos porque si no no acabaremos en el primer reto que se llama personas bienestar y reto demográfico que veréis que es un reto muy amplio y que es un reto que aglutina todas las acciones que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas y la cultura aparece exactamente al mismo nivel que la sanidad la educación el papel de los jóvenes etcétera etcétera y tiene un apartado específico en este reto ¿vale? que se llama lo he apuntado para no equivocarme ¿eh? porque garantizar la cultura como elemento vertebrador del mundo rural específicamente tiene un apartado con más de 20 acciones que son más de 20 demandas de la ciudadanía referentes a identificar la cultura como un elemento clave para el desarrollo rural ¿vale? de estas 20 acciones ¿vale? de las más de 900 hay unas acciones priorizadas y 59 acciones estratégicas más más urgentes para el mundo rural que se identificaron en el proceso de participación de estas 59 tres que son muchas porque hay muchos retos y muchas acciones tres son específicamente de cultura ¿vale? que es valorizar el papel comunitario de la cultura para el desarrollo del mundo rural fomentar la cultura como eje económico de desarrollo rural y promover los laboratorios culturales en el mundo rural como espacios para fomentar la creatividad etcétera etcétera ¿vale? con lo cual tenemos el reto 1 que es básico para los derechos de las personas la cultura y que se reivindica la cultura como elemento vertebrador del mundo rural y después como más como actividad económica no tanto cultural pero cultural y patrimonial en el reto 6 que es el de innovación y dinamización social y económica más ligado si puede ser en la parte de actividad turística pero de una actividad turística sostenible aparecen también acciones relacionadas con la valorización del patrimonio y utilizar el patrimonio como herramienta de desarrollo local en los territorios rurales ¿vale? con lo cual aquí tenemos una gran presencia de la cultura en la agenda rural antes he dicho que era una agenda transformadora ¿por qué? he dicho por dos motivos el primero es la cultura precisamente desde que yo conozca o desde los años que hace que trabajamos con temas de desarrollo rural que la cultura aparezca como un elemento vertebrador de un documento estratégico resultado de un proceso de participación bastante grande y amplio es la primera vez que yo veo que aparece con tanta contundencia con lo cual hay una demanda de la ciudadanía rural como mínimo en Cataluña pero se ve que en todos los territorios rurales de España y de Europa de que se reivindica que la cultura tiene que tener el papel principal de la dinamización socioeconómica en estos territorios con lo cual es transformado por esto y lo que quiero decir también es transformadora por la parte del sector primario porque sí que hay dos retos que se dedican al sector primario el agroalimentario y el forestal como base digamos de la actividad que se desarrolla en el mundo rural pero que tienen una mirada transformadora en el sentido de que cambian o demandan un cambio de modelo que no es un modelo intensivo que es un modelo extensivo y que pensamos que empieza digamos a haber una demanda un poco distinta a la tradicional con lo cual agenda transformadora primero por la cultura y después por la mirada al sector al sector primario y ya para acabar la primera intervención muy rápido porque no sé cómo vamos de tiempo el papel de los grupos de acción local que yo antes he dicho lo que me gustaría que fuese está siendo en algunos casos después podemos poner algún ejemplo de proyectos sí que es verdad que las estrategias de desarrollo local participadas que entran dentro de la metodología líder que todos los grupos de acción local a nivel europeo implementan pues en Cataluña en las últimas que son del año 2022 sí que aparece muy tímidamente la cultura pero muy tímidamente y aparece en forma más de patrimonio natural patrimonio forestal y cultura emprendedora pero no como digamos como una reivindicación de utilizar la cultura como dinamización territorial y entonces pienso que es un reto que los grupos de acción local realmente entremos en este tema gracias muchas gracias a los tres por esta primera ronda en esta ronda pretendíamos entregaros nuestra tarjeta de presentación creo que lo han hecho magníficamente y sobre todo conectándolo con esas labores que ellos despliegan en relación a la cultura aprovecho también a felicitaros a los tres por distintos motivos por lo que habéis ido planteando por los 20 años de Fademur felicidades no se cumplen 20 años de una organización todos los días a Sergi por su compromiso y también no lo hemos citado por ser un alcalde especialmente joven creo que eso también es algo que hay que poner en valor esa implicación así que bueno felicidades Sergi también por tu papel y felicitar a Arca también por esa movilización que han planteado para que la agenda rural catalana sea una realidad porque desde luego los grupos de acción local y en este caso Arca como asociación creo que habéis tenido un papel relevante con esta primera ronda insisto pretendíamos presentarnos ya tenéis nuestra tarjeta de presentación ahora lo que pretendemos en esta segunda ronda quizás más breve tenemos que quizás seleccionar algo de la información que habíamos planteado presentaros lo que pretendemos ahora es que nos llaméis que busquéis nuestro teléfono en esa tarjeta de presentación que os hemos hecho porque los proyectos que ellos ahora mismo puedan citar tengan conexión con vuestros territorios de alguna forma queráis conocerlos queráis replicarlos al final este era el objetivo de esta mesa que veáis que hay agentes que también pueden colaborar y trabajar con vosotros así que dicho esto y aprovecho la cuña que tengo un par de minutos antes de darles la palabra para seleccionar y presentar esos posibles proyectos bueno no posibles no reales proyectos que ya estarían en marcha quiero aprovechar también para incorporar a la reflexión y si tenéis la oportunidad hacerlo de no olvidar otra de las temáticas que hoy nos trae aquí el tema del agua y el tema de la intergeneracionalidad el tema de esa conexión entre generaciones quiero aprovechar este momento para contaros un proyecto en el que estamos involucrados desde el Ministerio de Agricultura sé que algunos podéis tener una implicación directa con el sector agrario quizás no directa pero me parece importante que lo conozcáis para nosotros aparte por supuesto de todo el movimiento de apoyo a la cultura que estamos hoy aquí defendiendo por supuesto para nosotros ahora mismo otra de las prioridades desde el Ministerio de Agricultura es fomentar el relevo generacional y la transferencia al conocimiento y la transmisión de explotaciones agrarias en España estamos ahora mismo caracterizados se ha dicho antes el medio rural está envejecido pero es que el sector agrario especialmente un porcentaje altísimo de los gestores de esas explotaciones son mayores de 65 años por lo tanto el reto ahora mismo está en atraer a gente joven al medio rural pero también atraerla al sector agrario ahora mismo desde el Ministerio de Agricultura llevamos tres años con un proyecto muy 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 bonito y de hecho nos está desbordando un poco lo que hemos llamado el programa Cultiva un programa en el que agricultores que ya están instalados en la actividad agraria jóvenes agricultores pueden ir a visitar durante unos días a agricultores mayores bueno no tienen por qué ser mayores obligatoriamente pero que destacan por un conocimiento en algo de tal forma que se crea hay un vínculo entre ellos y durante esas estancias de días transfieren información y conocimientos entre ellos y se crea un vínculo de apoyo con esto no estamos solventando el tema del relevo generacional con este proyecto simplemente estamos conectando agricultores pero es que ahora mismo tenemos en mente otro proyecto no me atrevo a firmarlo en un papel y a grabarlo en piedra pero estamos trabajando en la posibilidad de su despliegue internamente lo hemos llamado programa platino Cultiva Platino que lo que pretendemos es que gente que todavía no esté instalada en la actividad agraria jóvenes de la ciudad o de cualquier sitio no tienen por qué ser solo jóvenes le damos la bienvenida a cualquier perfil que se quiera instalar en la actividad agraria pudiera ir a hacer estancias esto es complejo durante por supuesto más de semanas no se puede plantear esto para semanas durante quizás meses con una persona que esté próxima a jubilarse con la idea final de que quizás en algún momento pueda llegar a asumir esa explotación entonces es un reto bonito creemos que ahí nuestro caldo de cultivo sobre todo puede estar en universidades en centros de capacitación agraria en universidades en cualquier foro ayer lo hablábamos también con Soledad de la Universidad Abierta de Cataluña inmigrantes gente quizás en riesgo de exclusión ¿por qué no esas personas van a ser ellas las que puedan asumir esas explotaciones agrarias? esta era un poco mi cuña y también por llevarlo también a la necesidad de mirar hacia ese relevo generacional en lo agrario dicho esto y reconduciéndolo de nuevo a los proyectos que ellos quieren presentar no sé si traíais también alguno vinculado con el tema de la juventud lo agrario y quizás la cultura por si tenéis oportunidad de citarlo y si no los proyectos que nos queráis presentar para que alguno de ellos os contacte y quieran establecer redes con vosotros si os parece seguimos el mismo orden que habíamos planteado Sergi adelante ahora sí que ahora os voy a pedir un poquito de mayor brevedad gracias sí claro a ver he seleccionado cuatro proyectos que en realidad solo voy a dibujar solo para que los conozcáis un poco en líneas generales el primero o sea los he dibujado todos antes el primero es nuestro museo el museo Casolería de Ángel Domínguez es el museo donde explicamos la historia de nuestro pueblo a través de la alfarería que nace el proyecto en los años 80 porque muere el último alfarero en activo del pueblo se pierde el oficio después de de que Potríez tuviese nueve alfarerías abiertas por tanto la actividad económica se centraba casi exclusivamente en ello el ayuntamiento la compra y despliega un proyecto que ha durado 30 años hasta que el museo sea abierto por toda esa complejidad que desde lo rural tenemos para los fondos y para generar proyectos grandes y consolidados como es el de nuestro museo sí que a lo largo de esos años sí que intentamos o conseguimos no tener un museo pero sí una colección museográfica con la grandísima aportación de los vecinos y las vecinas porque al final con tanta actividad centrada en ello pues todas y todos tenían muchas cosas en sus casas y sí que creamos y consolidamos una colección museográfica que nos reconocieron luego en 2015 y así pudimos abrir las puertas del museo tendríais que tendríais que haber estado allí con toda esa aportación y esa sentimentalidad que los vecinos pusieron en el proyecto con muchísimos lloros y muchísimo sentimiento cuando abrieron las puertas en 2018 la Generalitat Valenciana lo reconoció como un museo oficial de la Generalitat es decir con un nivel ya de proyecto museográfico bastante bastante grande y luego ya nos pusimos a trabajar en el segundo objetivo que ya no era tener un museo sino recuperar el oficio de alfarero o alfarera abrimos en 2021 una escuela taller de cerámica con bueno con personas muy amateur pero ya justo en 2024 tenemos nuestro primer taller de ocupación y por tanto nuestra semilla más importante en la recuperación del oficio por tanto es uno de los proyectos más importantes para nosotros en lo cultural el segundo sería el vinculado con el patrimonio hidráulico que también está muy relacionado con el anterior es la ruta del agua la ruta del agua la interpretación que hacemos para dar a conocer la importancia del patrimonio hidráulico y de la historia del agua muy relacionada también con este foro entonces la empezamos a proteger desde 2004 2005 creando esta ruta hasta que estamos en este mismo momento intentando ver de qué manera puede llegar a ser bien de interés cultural por tanto es un proyecto muy importante porque no sólo plantea la importancia del patrimonio en sí sino la urgencia que tiene el ámbito en el presente no sé si habrá gente ahora en la sala que sea de aquí de Tortosa o de las terres del Ebre pero no sé si os imagináis el canal de la Esquerra del Ebre seco la sequía la acequía seca eso nos pasa a nosotros desde hace cuatro años cuando se implantó el 100% del cambio de sistema de regadío a riego por goteo y que dejó todo el patrimonio hidráulico totalmente seco y a exposición de rumbe y de corte de toda la generación ambiental que se producía en ese sistema de riego por eso es un proyecto importante por su emergencia también el tercero es el Porrat de San Blay es literalmente un evento lo he explicado antes que existe en nuestro pueblo desde por lo menos hace 400 años celebrándose de manera interrumpida excepto el año 2021 que era pandemia y es básicamente un mercado tradicional un Porrat sobre todo los Porrats Valencians son mercados que se generaban alrededor de la veneración de algo normalmente de un santo de una reliquia en nuestro caso es San Blay y se presupone que tenemos la reliquia de una parte de su cuerpo de un hueso suyo y se genera a través de esa veneración un mercado con muchísima gente de pueblos cercanos y que ha llegado hasta el día de hoy y que lo hemos convertido reaprovechado y hemos traducido en un evento cultural y de impacto turístico y económico por supuesto muy importante en el que multiplicamos la población de mil habitantes de Potries por diez llegando a diez mil en un fin de semana por tanto un proyecto también muy importante de colaboración ciudadana también importante porque al final las asociaciones del pueblo no disfrutan de ese fin de semana sino que todas juntas pues lo hacemos posible y ya el último y el quizá un poco más singular para lo rural sería el Potries Music Fest que es nuestro festival que celebramos en agosto un festival dedicado centrado en la música como disciplina artística que nace porque en Potries bueno un músico de Potries que al final ha tenido que emigrar a otros países a poder buscar un futuro profesional ha querido devolver toda esa generosidad que su pueblo y su comunidad tuvieron con él y nos ha ayudado a montar este festival que empezó en 2018 cuando Potries fue capital cultural valenciana y que fue como una semilla que no sabríamos que ahora celebraríamos la séptima edición que crece cada año que se centra en la música y que despliega el proyecto no solo con el festival de agosto sino con un ciclo de cámara para desestacionalizar la cultura y con una residencia de composición musical que también es muy importante para entrar en lo más contemporáneo de la cultura entonces lo importante realmente de este proyecto es esa cultura que remueve y que permite acceso a gentes que no tendrían disposición de ella son proyectos como muy diversos pero que están relacionados con todos los tipos de cultura que al final nosotros creemos que son importantes para nuestro entorno Muchas gracias Me están haciendo señales lo digo por si podemos acortar porque también nos gustaría luego abrir una ronda de preguntas así que bueno si podemos acortar en la medida de lo posible gracias Yo voy a tratar de sintetizar y de hablar rápido que eso se me da bastante bien así que bueno voy a tratar de dar esas pinceladas que antes dije nosotras como organización tenemos varios proyectos uno de ellos es Ruraltivity es una lanzadera de emprendedoras rurales os dije que para nosotras una prioridad es que las mujeres se puedan quedar a vivir en sus pueblos y para eso lo que necesitan es independencia económica para decidir cómo quieres que sea su vida y entonces bueno pues a lo largo de estos años pues hemos visto que muchas mujeres lo que optan es por emprender como una fórmula pues para generar su negocio propio aprovechando pues las oportunidades de su entorno y que muchas veces lo hacen desde pueblos muy pequeños muy aislados donde se sienten muy solas y para eso está Ruraltivity es una lanzadera de emprendedoras que llega a los pueblos más pequeños yo creo que bueno ahora mismo estamos acompañando a más de 400 proyectos el 60% en municipios de menos de 5.000 habitantes el 70% no el 60% de mujeres de menos de 40 años y el 70% en municipios de menos de 5.000 habitantes y eso da una idea ¿no? de 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 quiénes son pues esas mujeres que demandan el acompañamiento el asesoramiento y al final integrarse en una red en la que se intercambian experiencias sinergias y surgen proyectos que luego se replican ¿no? en otras zonas y en Ruraltivity tenemos también proyectos vinculados con la cultura voy a citar alguno rápido pues yo que sé tenemos unas compañeras en Villarejo de Salvanés Madrid que se llama Alfresco Museos y que es un proyecto cultural que trata de acercar a la periferia de la ciudad para favorecer el vínculo de la reconstrucción del vínculo ¿no? de la comunidad y de su entorno ellas trabajan alrededor de la cultura del esparto y ocupan los espacios públicos de una manera efímera pues recuperando esos corros y ese trabajo del esparto organizando talleres o sesiones más amplias con un impacto muy importante y utilizan como herramientas el diálogo y el Marte hay por aquí una mosca o un poco tenemos también proyectos vinculados con la agricultura y la cultura de hecho se llama agrocultura una compañera de Silleda que hace agricultura regenerativa y que además tiene un espacio que es un lugar de encuentro en su aldea un espacio en el que se organizan talleres debates veladas poéticas y sesiones musicales y la verdad es que está funcionando eso como un punto de dinamización pues muy interesante tenemos unas compañeras que organizaron un club de lectura feminista y bueno podéis decir aquí está ya todo inventado bueno pues sí todo inventado o no ellas son un club de lectura feminista que no tiene un espacio fijo que ocupan el espacio público y simplemente hacer eso en Martos en su pueblo pues ya era un hecho bastante revolucionario que las mujeres se sentaran en la calle con su silla de anea a leer y además haciéndolo pues eso con esa visión feminista para despertar también ese pensamiento crítico y a lo largo del tiempo pues se han ido empoderando individual y colectivamente y es que ahora son un pilar fundamental en su pueblo participan en la organización del 8 de marzo en las veladas poéticas escriben micro relatos contra la violencia que van en los autobuses en fin están absolutamente involucradas y dinamizando la vida de su pueblo y por contaros una anécdota pues empezaron a ser conscientes de lo importante y del impacto que tenía su actividad cuando el ministro Uribe pues se acercó un viernes a leer con ellas bajo libros milenarios pues estábamos con los gozos y las sombras de Emilia Pardo Bazán que era además bueno pues un libro impactante desde el punto de vista de todo lo que cuenta de igual que te provoca una reflexión feminista pues muy importante entonces bueno pues son proyectos en definitiva la mayoría proyectos muy vinculados con el territorio muy vinculados con la puesta en valor de todos esos saberes y esos haceres tradicionales y con la dinamización cultural y nosotras como organización que lo dije antes y di dos pinceladas si me gustaría contar además de Ruraltivity en el que bueno pues os animo a participar a quienes tengáis proyectos culturales sobre todo para formar parte de la red con otras compañeras que los tienen y bueno para hacer intercambios y sinergias y reforzarnos que al final es lo que más se valora el día 20 hacemos el encuentro en Madrid por si alguien se anima yo ahí lo dejo nos escribís y seréis muy bienvenidas pues además de eso tenemos dos proyectos de los que nos sentimos especialmente orgullosas el primero es la colaboración con el Museo Thyssen que surgió por casualidad nos llamaron porque tienen bueno pues una mediación cultural muy importante trabajan directamente con la ciudadanía y recogen sus sus necesidades y creían que era importante trabajar con mujeres del ámbito rural y creían que era importante pues hacer un trabajo a raíz de las exposiciones temporales que llevan pues para ver empezó como un proyecto piloto para ver cómo fluía y llevamos ya tres años colaborando y sigue y empezó con Georgia O'Keefe yo no sé si la conocéis es una pintora que se fija mucho en la naturaleza que retrata las flores los paisajes ella se mudó varias veces de lugar y paseaba mucho para encontrar esa inspiración para sus cuadros y entonces lo que plantearon fue hacer un trabajo con un grupo de mujeres de un pueblo porque eso sí que lo centramos en pueblos o en comarcas absolutamente intergeneracional participan de todas las edades de todo tipo de formación o sea había chicas jóvenes que habían estudiado historia del arte y compañeras que eran agricultoras y compañeras que según ellas no habían trabajado nunca aunque no hacían otra cosa más que trabajar pero bueno sin ningún tipo de remuneración en fin teníamos ahí todos los perfiles todas las edades y las animaron a hacer esos paseos por su pueblo también con una mirada distinta recogiendo pues aquellos elementos que pudieran ayudar pues a crear y las animaron bueno pues a hacer luego unos colases y unos unos murales maravillosos donde se dieron cuenta pues que al final todas podían mirar sus pueblos también con otros ojos mirar esa naturaleza con otros ojos ser capaces de crear y de entre todas hacer unas actividades muy importantes culminó con una visita a la exposición de Georgia Kiff y ellas están haciendo también una exposición itinerante por los distintos lugares y que bueno pues acerca de alguna manera el arte el gran arte pues a los lugares más pequeños y a las mujeres que en muchas ocasiones pues tampoco habrían tenido la oportunidad ni se habrían planteado hacer esta visita al Thyssen y está dándonos resultados maravillosos y ya por último nuestro último proyecto es un piloto lo hemos desarrollado en el año 23 y 24 con un convenio que hemos realizado con el Instituto de las Mujeres que trata de hacer caravanas culturales de las mujeres rurales hemos hecho dos en Navia de Suarna en la montaña en Los Ancares en la zona de Lugo y en Piornal en toda la zona del Jerte en Cáceres y la verdad es que es un fin de semana de cultura en vena en el que tratamos de recuperar y poner en valor los saberes y los haceres de las mujeres tiene un trabajo previo no es como una mediación cultural tiene todo un trabajo previo de trabajo con las asociaciones viendo que es lo que quieren contar cómo lo plantean las incorporamos para hacer los talleres ellas son las que hicieron por ejemplo en el Piornal la obra de teatro además llevamos también grupos de música que es lo que nos piden para hacer talleres de musicoterapia participan los niños y los mayores es absolutamente intergeneracional participa gente del mundo de la cultura de la zona poniendo en valor también los recursos que existen en el territorio en Navia por ejemplo participó una chica jovencísima de allí que era directora de Cinegor y a los dos días se venía a Sitges al festival y claro pues dices tú no sé si conocéis o Sancares es montaña muy despoblada y muy aislada bueno ahí también se están haciendo cosas muy interesantes estaba la gente de la Fundación Usión o Boneira que hacen también un proyecto maravilloso de recuperación y de puesta en común de saberes intergeneracionales estoy tratando de abreviar y de ir a eso entre mayores y jóvenes entonces las abuelas iban las chicas jóvenes con su cámara las abuelas le contaban pues cómo se conocían y cómo se relacionaban en los bailes de la época ellas le contaban lo de las redes sociales y los likes en fin poniendo ahí un poco en común todas estas cosas y al final bueno pues lo que nos damos cuenta es que en ambos casos ha sido un éxito rotundo en Pornal contamos con Amparo por ejemplo en la Mesa Redonda que estuvo ayer aquí contando ese trabajo maravilloso que hace en toda la mancomunidad bueno eso un éxito rotundo escuchando a las mujeres del pueblo trasladando y poniendo en valor pues todo lo que ellas han conservado durante tantos años y que ahora pues es merecedor de ese reconocimiento involucrando a toda la comarca y en fin ya gracias y esperamos seguir replicándolo ahora sí conseguimos financiación bueno ahora tendremos ocasión quizás en el café también de desplayarse ya les tenéis ubicados entonces bueno estas son las pinceladas me parece muy oportuno lo que ha citado Teresa porque sé que en el público o al menos ayer había estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Teruel con lo cual quizás ese proyecto que Teresa ha contado de colaboración con el Museo Thyssen en este caso lo vinculasteis al tema de Georgia O'Keefe pero bueno quizás pueden ser otras temáticas entonces bueno a lo mejor ese proyecto justo que has contado para gente de la sala que sé que estaban y puede ser muy interesante perdonad vamos súper rápido le tengo que dar la palabra a Eduard y en la medida de lo posible hasta que me corten pues intentaríamos daros la palabra para que nos hagáis alguna pregunta Eduard si no os preocupéis porque he traído 25 proyectos que voy a citar y explicar uno a uno con lo cual no voy a ir muy rápido en dos minutos y lo cito y si hace falta pues o lo buscáis o nos contactáis desde ARCA además de la agenda rural que es nuestra actividad principal ahora relacionada con la cultura presentaremos en breve la publicación del segundo congreso de Trasumancia y vías pecuarias que organizamos asiduamente en Cataluña y que hay un recopilatorio relacionado con cultura y ganadería extensiva bastante grande con lo cual es un proyecto relacionado con la temática que desarrollamos relacionado con el proyecto platino los espacios test agrarios que los fomentamos aquí en Cataluña pero también a través de la red de espacios test agrarios en toda España se fomenta siempre que se puede en estos espacios test que haya un mentoraje y con lo cual un traslado un relevo también a nivel de conocimiento de cómo funciona digamos la agricultura del tipo que sea en el espacio test que sea con lo cual pues es una parte también de agricultura ¿no? como agricultura acaba con cultura pues de hacerlo y sí que dos proyectos uno que ya se ha terminado que lo voy a explicar muy rápido que desarrollan grupos de acción local que era colaborar colabora per paisaje colabora por el paisaje que se centraba en reivindicar el papel el patrimonio de la piedra seca y el arte de construcción en piedra seca que ya se terminó este proyecto de cooperación pero que el relevo que tiene es que ha dejado la organización de la semana de la piedra seca en Cataluña y creo que también en Valencia en Baleares y en todos los sitios con lo cual es un digamos un hijito que ha dejado el proyecto de cooperación que es constante en el tiempo y después espacios naturales de Ponén espacios naturales de Poniente que yo creo que de la zona de Lleida que es un buen ejemplo de proyecto de cooperación no que se dedique específicamente a la cultura pero sí que tiene en cuenta la cultura para dinamizar espacios naturales poco conocidos y que eso lo hace a través de conciertos de muestras astronómicas visitas guiadas y que es un proyecto muy interesante que cada año crece con más demanda y con más actividades y que vinculado con el agua pues que está tratando digamos de promocionar unos espacios naturales que por la zona donde están están en peligro no en peligro de desaparecer pero en peligro de transformarse porque muchos de ellos están vinculados a humedales del interior de Cataluña y con la sequera que tenemos pues muchos de ellos están en peligro de transformación y de cambio inminente y bueno pues yo os quería explicar esto y más detalles pues ya los hacemos Muchas gracias Bueno pues si os parece no sé hasta que no se evacúen del escenario no sé si al menos intentar darle la palabra al público si hay alguna pregunta por ver si queréis trasladarnos alguna reflexión alguna pregunta allí al fondo Mauricio o Brian levanta la mano Buenas ya me han presentado Mauricio somos de una cooperativa de diseño estratégico para la innovación social en aldeas en Asturias y trabajamos con muchas iniciativas culturales a nivel también nacional e incluso europeo me gustaría trasladaros una pregunta es cómo combatimos la precarización de los trabajadores y trabajadoras o los cuidados en las industrias culturales y creativas si todos conocemos la situación de lo precario que está en la agricultura y cómo de precario es también la cultura en las herramientas de financiación si hablamos del por ejemplo el impacto económico que tiene el fútbol en el PIB ¿alguien lo sabría? 1,5 ¿verdad? 1,5 1,8 el de cultura es 3,3 la economía social ¿alguien me podría decir cuál es el PIB por ejemplo en las asociaciones fundaciones el impacto de las cooperativas en España? o sea es el 10 ¿por qué es el mundo rural cultural tan precario a veces para sostener financieramente o buscar esa financiación porque muchos de estos programas son fantásticos maravillosos pero hay trabajos de personas como Sara con Caminus hay María con Tierra de Mujeres Guillermo con temas de la difusión de unas nuevas narrativas o incluso Rodrigo con La Benéfica en Asturias que hacen un esfuerzo titánico para tener visibilidad y referencia a su impacto económico ¿por qué es tan precario? entonces ya sé que es una pregunta muy compleja pero es necesario hablar de cómo sostenemos cómo trabajamos en red y trabajamos con otras iniciativas de la economía social en el territorio del noroeste y creemos que es súper necesario trasladar esto a un contexto como este y puede que abrir ese debate o incluso trasladarlo luego al correo si nos echan muchas gracias Mauricio bueno respecto a la financiación yo ahí no voy a entrar los compañeros quizás del Ministerio de Cultura pueden explayarse en estos temas sí que yo aprovechando la reflexión de Mauricio quizás sí que traería otra reflexión a la sala que es la necesaria colaboración y trabajo colaborativo que es la esencia de lo que estamos hablando aquí entre ministerios creo que hoy bueno al menos nosotros Cultura, Agricultura y MITER que también está Miguel Ángel que tendrá su participación esta tarde al menos nosotros tres parece que claramente hablamos no digo que con esto esté todo resuelto pero veo la necesaria implicación y sensibilidad sobre todo quizás es la sensibilidad de otros ministerios competentes tú estás poniendo encima de la mesa el tema de la precariedad laboral a lo mejor o esa limitación en los ingresos bueno pues a lo mejor esa sensibilidad por otros legisladores o otros competentes en la materia al final creo que es vital muchas veces nosotros desde el Ministerio de Agricultura organizamos foros parecidos a este similares para hablar de ciertas temáticas y siempre hacemos esa reflexión de deberíamos invitar y deberían estar aquí colegas de otros ministerios para que esa sensibilidad a preocupación por lo agrario por lo rural les llegue sé que desde el Ministerio también de Transición Ecológica del MITER están trabajando en ese enfoque del rural proofing ahora sé que lo estoy llevando a lo rural no es exactamente lo que tú estabas planteando pero ese rural proofing que a todos nos garantice que todos los legisladores todos los policy makers tengamos esa sensibilidad por lo rural deberíamos seguir trabajándola y avanzar en ello y eso casa un poco con lo que tú estás planteando no tengo respuesta respecto a la cuestión de la precariedad porque no es el tema en el que yo trabajo pero bueno gracias por traerlo y por si alguien también quiere reaccionar pues es bienvenido gracias Mauricio no sé si mis colegas de mesa o alguien de la sala quiere reaccionar o hay alguna petición de palabra más os hemos dejado exhaustos la pregunta que hace Mauricio es muy es muy difícil de responder lo que pasa es que sí que a mí me da la impresión de que es para hablar de como en el café tomando bebiendo algo pero a mí me da la impresión de que la apuesta digamos por quien tiene la capacidad de generar escenarios para que esto que plantea Mauricio cambie y no estoy hablando de euros que también que las ayudas están bienvenidas y con esto se puede ayudar a transformar y hacer que esta precarización igual cambie un poco pero es que generar el escenario desde las administraciones que tienen competencia no sólo el ministerio no sólo las regionales diputaciones administración local también consejos comarcales donde haya esta organización de que se tiene que poner en el centro de la actividad cultural y se tiene que promover entre todos que sea una herramienta de desarrollo local y por lo tanto una actividad económica que se desarrolle no precariamente entonces me da la impresión que muchas veces terminamos con ayudas adaptadas a mundo rural que son bienvenidas y son necesarias pero muchas veces ni desde la ciudadanía contribuimos a poner en el centro la cultura lo pedimos pero no contribuimos muchas veces entonces la parte esta que igual no es bien sonante pero que a mí me parece que sí que se puede pedir un poco más sobre todo a los gobiernos de liderazgo y de generar un escenario para que esto pueda pasar que no se hace siempre con euros se hace con una actitud y con una apuesta digamos contundente bueno ya no saben cómo hacerme más señales así que si os parece seguimos el debate en el café son bienvenidas cualquier reflexión gracias por atendernos gracias